Cuidadores del Medio Ambiente es un proyecto de estudiantes de la licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira que beneficia a los habitantes del barrio El Danubio en Villa Santana y que educa a los niños del sector. Primero nosotros llegamos a observar a los niños, el contexto, conocerlos un poco y ya entonces comenzamos a mirar qué podíamos hacer por el barrio. O sea que el proyecto fuera algo que diera impacto sobre el barrio, entonces nosotros comenzamos a preguntarles bueno, ustedes qué harían por el barrio, qué necesidades, ven que el barrio necesita, entonces ellos mismos dijeron no pues el barrio necesita que, ellos mismos dijeron pues las basuras, que habían muchas basuras en el barrio que no utilizaban las canecas, la gente saca la basura cuando no pasa el camión. Desde el mes de febrero se inició el trabajo de intervención en El Danubio que culminó el pasado miércoles con actividades lúdico y recreativas para los menores que reafirmaron su compromiso de cuidar el medio ambiente con la siembra de unos árboles que donó la Cárder a esta linda causa. Pues me ha parecido muy excelente porque pues a lo menos no hay casi basura en este barrio del Danubio Bajo y los niños aprenden mucho el medio ambiente y pues es un proyecto que ha hecho muy lindo porque han sembrado arbolitos y ha cambiado un poquito el parque con la ayuda de esas muchachas que han estado. Los niños y niñas del Danubio ahora serán encargados de velar por la limpieza de las zonas verdes y ser cuidadores de los nuevos árboles que ellos mismos sembraron. Además, también se les inculcó a los menores la necesidad y la importancia de cuidar su higiene personal. Lavarse las manos, cuidar el cuerpo.